Los empleados de las empresas que se ubican en las zonas aledañas a la ruta del Sol Sector 2 también son capacitados por el programa de movilidad segura, pues ellos son usuarios que conducen vehículos livianos, pesados, motos, viajan en bicicleta o son transeúntes. Dentro del programa de movilidad segura estamos desarrollando una estrategia, una iniciativa para capacitar a todos aquellos conductores de empresas de servicio público que se movilizan constantemente sobre la zona y asimismo a todos los funcionarios de empresas del área de influencia que se movilizan constantemente en su motocicleta para llegar a sus lugares de trabajo. Estatal de Seguridad es una empresa ubicada en San Alberto Cesar que ha recibido los beneficios de estas campañas. Para estas campañas de prevención vial nos hemos apoyado de la Corporación Consolidar quienes a través de una metodología muy lúdica, muy dinámica por medio de juegos como el tiro al blanco, como la ruleta pedagógica, estas personas se han capacitado por medio de juegos interactivos, dinámicos, a través de los cuales pretendemos dar a conocer todos esos mensajes, todas esas recomendaciones de movilidad segura, de prevención vial para los conductores que transitan sobre la zona. Los empleados que asistieron a la capacitación nos cuentan lo que aprendieron y resaltan los beneficios que trae esta campaña para sus vidas. Yo aprendí que toca andar más despacio, respetar las normas y no adelantar los vehículos en lugares donde está prohibido. A través de eso puede ganar unos premios y también va aprendiendo de igual manera, porque sobre las preguntas que uno puede ganar es algo que le va quedando a uno de la enseñanza. Estas campañas de movilidad segura se desarrollan permanentemente en el corredor vial, en colegios y empresas, con el único objetivo de preservar la vida de los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!